Justamente este tablero es una herramienta de seguimiento de los casos de corrupción más emblemáticos a nivel nacional, tanto del sexenio pasado como del sexenio actual, y permite a la ciudadanía conocer cuál es el proceso jurídico que han seguido todos los presuntos involucrados. Te comento que la herramienta se actualiza justamente a tiempo real, por ejemplo, dentro de más o menos dos semanas se va a llevar a cabo supuestamente la audiencia intermedia de Emilio Lozoya. Y en nuestro tablero tenemos el caso de Odebrecht y de agronitrogenados. Entonces, conforme vayan ocurriendo esas diligencias, conforme se celebra una audiencia o se vincula el proceso a un nuevo responsable, nosotros vamos actualizando esta información para que la ciudadanía pueda tener a tiempo real cuál es el avance de estos casos de corrupción a nivel nacional, ya que los hallazgos de nuestro proyecto indican que, lamentablemente, los casos tanto del sexenio pasado como del sexenio actual avanzan muy lento y han avanzado súper poco. El avance promedio es tan solo del 25%, es decir, ni de la mitad. Es decir, Diana, que este discurso que escuchamos ahora, y no solamente de ahorita, pero la verdad es que ahorita se ha escuchado mucho más esta palabra, la no corrupción, luchar contra la impunidad. No hemos avanzado tanto, es decir, del discurso al hecho todavía queda mucho que desear. Exacto. A pesar de que el presidente, por ejemplo, en sus mañaneras dice que ya no hay impunidad, que el que le hace la paga, que la corrupción ya se acabó y que eso es cosa del pasado, pues la realidad demuestra otros hechos. Y es que en su sexenio se han llevado a cabo muchísimos actos de corrupción, por ejemplo el de Segalmex, que es el desfalco más grande que se ha documentado en la historia del país, con un desvío de más de 15.000 millones de pesos, es decir, casi el doble de lo de la estafa maestra. Y a pesar de que estos casos de corrupción siguen el día a día, pues tampoco se ha hecho nada para combatirlos, para sancionarlos y para investigarlos. Ya que la fiscalía, tanto en los casos del sexenio pasado como en los casos del sexenio actual, no ha llevado a cabo investigaciones sólidas y parece ser que todos estos casos se mantendrán en un estado de impunidad porque las autoridades no han llevado a cabo sus tareas. Ahora bien, Diana, estas actualizaciones que ustedes nos comparten y que te agradezco mucho, como siempre, podernos atender la llamada y platicarnos sobre estos datos, ¿dónde las podemos encontrar? Yo ya más o menos vi este tablero y la verdad es que le adelanto al auditorio antes de que des los datos, le adelanto al auditorio que es algo muy fácil de acceder, pero además interactivo. Exacto. En nuestro sitio web contra la corrupción.mx diagonal tablero de la impunidad pueden encontrar esta herramienta y lo que dices, pueden ir interactuando, por ejemplo, con un ranking de la impunidad que tenemos, donde pueden ir jugando con cuál es la calificación de cada caso y así saber cuáles están más cerca de la justicia, cuáles están más lejos. También pueden encontrar cuál es el avance promedio en el caso, cuánto dinero fue desviado y diferentes botones donde pueden encontrar, por ejemplo, a los presuntos responsables, cuál fue su papel en el caso, cuál es su estatus sexual. Entonces, la verdad es que es una plataforma súper amigable. También uno de nuestros objetivos fue que cualquier ciudadano a la pie pudiera comprender a veces esos es el micrón jurídico y la verdad es que la información está súper inserible, está súper completa y ahí pueden ir evaluando cada caso. Y sí, la verdad es que sí, yo le puedo garantizar que sí a quien nos está escuchando, que la verdad es que, como tú bien lo mencionas, Diana, y es lógico que no todos estamos empapados de algunos términos, de cómo se manejan. Sin embargo, en esta plataforma me traigo a decir que sí, es interactiva, que uno puede conocer más sobre los casos sin necesidad de entrar en tecnicismos y eso es lo que queremos precisamente, lograr entender cómo se está moviendo México, cómo se están moviendo estos casos en donde se ha denunciado corrupción, en donde se ha denunciado impunidad y que lamentablemente, pues, dijera el presidente de México, yo tengo otros datos, así estamos también, después de leer las investigaciones que se llevan a cabo. Diana, te agradezco muchísimo, muchísimo la atención a esta llamada y podernos compartir la opinión. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues invito al auditorio a conocer nuestra plataforma. Gracias, es Diana García, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.